Y continuando en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, nos topamos con Mariscos Enrique. Tienen una gran variedad en el menú, además también te pueden apapachar con algunas bebidas espirituosas. Vamos hasta la avenida Rivas Guillén en Soledad de Graciano Sánchez. Chauvis y chéquense nada más la chulada que tenemos el día de hoy. Hoy estamos en Mariscos Enrique y vamos a llevarles pura sabrosura. Porque imagínense para unos días de calor, como lo está haciendo el día de hoy, ¿Qué les parece un cevichito, una mojarrita frita o por qué no, lo podemos acompañar también con unas bebidas espirituosas? Así que esto y muchísimo más es lo que les vamos a llevar. Porque sí, Chauvis, una opción más para comer, pero sobre todo para disfrutar. Que inicie la Chauvi Vuelta desde Mariscos Enrique. Fue un sueño hecho realidad. Empezamos trabajando, trabajando para una empresa de aquí de San Luis, un negocio igual. Y pues un día empezamos a forjar el sueño y pues se nos hizo realidad. Aquí estamos, ahora con nuestros pescados y mariscos Enrique. Y Chauvis, vamos a comenzar con lo primerito que les vamos a mostrar. Porque tenemos unos taquitos dorados con camarón. Que aparte de todo, ustedes lo pueden ver. Está muy bien acompañado junto con un guacamole y una ensalada de repollito. Que la verdad creo que le dan el toque. Creo que este platillo es muy ideal para poder iniciar. Y posteriormente ir pidiendo otras cosas como puede ser un cóctel o un cevichito. Así que sí, Chauvis, ustedes pueden pedirse estos taquitos de camarón. Que mira, a mí de inicio me gustaría combinarlo con un poquito de este guacamole. Pero ustedes saben que teniéndolo todo en la mesa, ustedes pueden hacer de su platillo. Y comerlo como ustedes quieran. Así que esto lo hacemos por ustedes. Y les antojamos para que ustedes puedan venir posteriormente. Me gustó el trato de la gente. Me gustó tratar a la gente. Me gustó, siempre me ha gustado la cocina. Y empezamos a preparar. Y de ahí dije, ¿sabes qué? Aquí somos. Y empezamos a trabajar. A la gente le gustó. Pues ahora aquí ya somos Mariscos Enrique. Ok, Chauvis, y si yo ya me di una buena enchilada con la salsa. Pues, ¿por qué no? Nos pedimos unos camarones a la diabla. Que chécate nada más esta presentación. Tuvimos la oportunidad de verlo desde que lo estaban preparando en la cocina. Y puedo decirles que ya con la pura vista es una chulada. Y, por supuesto, nosotros les llevamos todos los pormenores de este platillo. Que, por supuesto, vienen acompañados con su guarnición de arroz. Y yo creo que hablando de camarones a la diabla, ya nos pedimos un agua de sabor. Esta es de rompope. Y la verdad es que ustedes pueden encontrar una gran variedad también en las bebidas, como en los platillos. Así que, sin más ni menos, vamos a probar. Chauvis, ustedes ya lo pudieron ver. Es una gran chulada y, aparte de toda la combinación de los camarones con el queso, la verdad es que creo que da en el punto. Cuando hablamos de que el platillo tiene un buen queso, definitivamente realza todos los sabores. Y la combinación del camarón con el queso definitivamente hace una explosión en la boca. Y, obviamente, también hablando de todas las especias que se utilizan para este platillo y todos sus ingredientes, la verdad es que es una chula combinación. Y así es, Chauvis, esta es una opción más que pueden pedirse aquí en Mariscos Enrique. Definitivamente es una gran alternativa para aquellos días de calor y, por supuesto, cuando tenemos muchísima hambre. Todavía me sucede que yo elaboro los platillos y todavía llega gente y no saben que es bueno. Somos los que hemos fundado todo esto y nos dejan propinas, nos dan las gracias, nos van a saludar al patrón. Cosas de esas y es muy padre, es muy padre que la gente se vaya contenta con lo que estamos haciendo. Chauvis, y otra de las chuladas que podemos encontrar en Pescados y Mariscos Enrique es un buen coctelito. En este caso, nosotros le pedimos un buen coctel de camarón y, por supuesto, le vamos a dar ahorita su buena revolverita para combinar todos los ingredientes. Aparte, Chauvis, hablando del picante, que ustedes también lo pueden adicionar con las salsas, es importante decirles que si a lo mejor ustedes ya vinieron a Pescados y Mariscos Enrique y probaron las salsas, estas salsas también se las pueden llevar directamente hasta su casa. Así se las venden en esta botella, vienen completamente llenas y, por supuesto, ustedes las pueden disfrutar en la comodidad de su casa cuando vengan aquí a pedir para llevar. Ok, Chauvis, la verdad es que también es una gran opción. El sabor que tiene este coctel de verdad es espectacular y les vamos a estar llevando este y otros platillos más. Así que, con este coctel podemos decir que nos vamos al cielo de los cocteles en Pescados y Mariscos Enrique. Mira, la comida para nosotros representa nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, que la gente se sienta satisfecha, que sientan el gusto, que se sienta ese calor de un buen servicio y que la gente se vaya contenta y que, pues, vuelva a regresar. Chauvis, y por fin llega a nuestra mesa el famosísimo ceviche, que ya lo teníamos que probar. Debo confesarles que el ceviche fue una de las primeras cosas que probé aquí en Pescados y Mariscos Enrique. Por cierto, saluditos al vikingo de la cumbia, quien fue que nos recomendó este lugar. Y, por cierto, oigan, vamos a probar esta chulada que podría decirles así, que de verdad es uno de los mejores ceviches que puedes probar en San Luis Potosí. Así que, sin más ni menos, vamos a degustarlo. Chauvis, con estas tostaditas a mí ya se me antojó ponerle demasiado ceviche. Y, por supuesto, el oro verde, el aguacate, que definitivamente es un complemento que le cae muy bien al ceviche. Y, aparte de todo, chícate la chulada, todos sus ingredientes se ven exquisitos. Y, por supuesto, Chauvis, puedes degustarlo en una tostadita así de rica y deliciosa. Así que, sin más ni menos, provecho, Chauvis. Disfruta conmigo. Chauvis, recuerden que este es uno de la gran variedad de platillos que ustedes pueden encontrar. Y, por supuesto, encuentran desde lo más tradicional, que es el ceviche, el cóctel, pero, por supuesto, que tienen otro tipo de platillos que, una vez que los ves en la mesa, la verdad es que te consienten tanto en la pancita como en el alma. Los esperamos en Avenida San Pedro, número 1180, en Plaza San Roberto, en Avenida San Pedro. Y los esperamos aquí, en nuestra matiz, es Avenida Rivas Guillén, 2111, en la colonia Genovevo, Rivas Guillén. Pero, como diría el eslogan de pescados y mariscos, Enrique, ¡Ayer en el mar, hoy en tu mesa! Bueno, y después de la toma 598, ahora sí vamos a degustar este platillo, que una mojarra frita acompañada con su guarnición de arroz, y, por supuesto, una ensalada que no puede faltar, porque... ¡Sin verdura, no hay cintura! Chubis, la verdad es que esta es una excelente opción, porque si ustedes lo ven, es un platillo que, la verdad, está bastante balanceado, porque podemos encontrar lo rico, la proteína del pescado, lo saludable en los vegetales, y, por supuesto, la guarnición de arroz, que no nos puede faltar. Un platillo bastante equilibrado. ¡Vamos a probar! Chubis, este es otro de los platillos que pueden encontrar, y la verdad es que es una chulada, porque el sabor que tiene esta mojarrita frita, de verdad es que es muy rico, es muy sabroso, y, por supuesto, además también chequen el tamaño, Chubis, creo que es una porción bastante muy, muy grande, tiene muy buen tamaño esta mojarrita, y acompañado de todas las guardiciones que ustedes pueden ver en el plato, creo que lo hace una magnífica opción. Los invitamos a que vengan a probar nuestros platillos, nuestra gran variedad de platillos, a que vengan todos los martes, tenemos la promoción al 2x1 en piletes empanizados y micheladas, sin excepción de días, es corrido, estamos de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Chubis, ustedes pueden visitar sus dos sucursales, recuerden, les dejamos etiquetados los perfiles para que ustedes los puedan visitar y se den una vuelta y disfruten de toda la chulada. Aparte de todo, ¿saben qué? El gran ambiente que se vive en este lugar de verdad también es una gran chulada porque hay música en vivo y, por supuesto, eso ustedes lo pueden disfrutar comiéndose un cevichito, un coctelito, ¿por qué no una mojarrita frita? Chubis, yo soy Cari Ávila, muchísimas gracias por acompañarnos en esta Chubi Vuelta y, por supuesto, síganos en las redes sociales La Chubi Vuelta, NTV, en Facebook y en Instagram y, por supuesto, un saludo para toda la gente que nos está viendo desde los Estados Unidos. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Chubis, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. Recuerden que pueden visitarnos en las redes sociales como La Chubi Vuelta, NTV para que busquen todos y cada uno de los capítulos que han estado viendo y, por supuesto, los puedan compartir con sus seres queridos y guardarlos para que cuando no tengan alguna opción a dónde ir, ingresen al perfil de La Chubi Vuelta y tengan una opción práctica y a la mano. Yo soy Cari Ávila, me despido de todos ustedes y nos vemos en la siguiente Chubi Vuelta. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! CC por Antarctica Films Argentina